muy buenas amigos amigas queridas familias qué tal bienvenidos a mi rincón friki por esta es una parte solo del rincón friki ya veréis ya veo que tengo por ahí contado bueno lo dicho que bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más hoy toca coleccionismo vamos a hacer una revivir una vamos a ver esta pieza de coleccionismo que es la cabeza metálica de chucky de trickle trek vale esta preciosidad donde sale esta cabeza metálica marcote y eso de la cabeza metálica de chucky que es bueno pues la cabeza metálica de chucky es básicamente esto forma parte de la intro de la segunda parte que la segunda parte quizás sea la película más de culto incluso más que la primera os diría yo una de las mejores para mí la mejor película de chucky así que al lío del montepío es la que vamos a abrir en el vídeo de hoy así que si te mola el coleccionismo si te mola chucky quédate porque vamos a ver qué hay aquí dentro bueno por eso que os digo chavales vamos a abrir la cabecita de chucky que nervios llevo me llegó en reyes y no la viento hasta hoy y vamos a sacar esto este plástico este bueno plástico no es escorcho viene prensado para que no se mueva tiene bien prensado demasiado bien prensado ya sale ya sale joder viene es que no quiero romper la caja porque la caja me mola mucho estoy haciendo una fuerza que no os imagináis y aquí la tenemos vamos a poner la cajita por aquí aquí la tenemos vamos a hacer un corte un momento porque voy a quitarle todo esto que no me apetece que se vea no tiene porque verse y volvemos ya le hemos quitado gran parte a ver que no quiero abrirla al revés creo que la estoy abriendo al revés ahí está mirar cómo viene preparadito o se trae bien aquí metida en esta en estos en este protector de polispán la verdad que está muy guay y vamos a ir sacando cositas menos aquí tenemos la cabecita de chucky ya habéis visto que esto es el cacho es muy parecida vamos a sacarla para que la veáis aunque ya os digo que ahora os pondré imágenes ya tiene un fallo ya no me mola el hecho de que no se mueva esta pieza la mandíbula no se mueve y eso ya no me mola tiene un peso bastante considerable la verdad es que está está muy guapa y está muy muy guapa vamos a poner la cabezota con aquí y lógicamente trae una peana con un peso más que considerable la verdad que el conjunto pesa bastante tenemos una peana de simple y chú aquí la veis y por detrás también pesa ellos digo que pesa y aquí tenemos el cacharrito para poner la cabeza así que vamos a montarlo para que veáis el resultado final este es un vídeo rápido es una review rápida vamos a ver cómo queda cómo quedaría esta cabeza montadita al lío bueno pues este sería el resultado final está la cajita la puse aquí para que veáis un poco el contraste hay tantas cosas aquí detrás que si no no se ve dentro el módulo este de montaje es simple esto va atornillado aquí y después tiene como esta bola pues como una telita para que no se raye y lo podéis poner aquí y lo podéis enfocar hacia donde vosotros queráis vale nada siempre un vídeo simple cortito para que vierais esta pieza está muy bien no es muy fácil de conseguir ahora mismo de españa como todo lo que es de coleccionismo pues no es muy fácil de conseguir pero bueno tampoco es imposible hay tiendas como toys tnt que que la tenéis y si no tienen ellos en existencias pues la pueden pedir vamos a ver cómo queda colocada en la estantería imágenes de cerca para que veáis un poco los detalles y lo dicho vídeos de coleccionismo cortitos cortitos mejores verdad así que al lío vamos a ver cómo queda y vamos a ver en detalle no 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 y no 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 como quedarían lugar ya veis que no hay poquitas cosas así es como quedaría en su lugar colocadita con esta especie de braga de chucky el cuchillo de peralta y atrás el muñeco de peralta un vhs de la primera parte y así quedaría la verdad es que está muy molona vamos a echarle un vistazo de cerca y con detenimiento pero así se va a quedar igual le pongo luces está muy guapa brutal y